Sí tengo conocimiento de este tema, le di seguimiento desde el día de ayer. Estuve platicando con la directora del jardín, con la maestra. La directora hizo lo conducente profesionalmente hablando, acompañó a los papás de los niños. Lo que la directora y la Secretaría de Educación Pública es prioritario, desde luego que es la integridad física de nuestros alumnos, la importancia de cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y bueno, fue lo que hizo la directora en este caso, de ver la salud del estudiante. Y por el otro lado, ver el aspecto de carácter educativo, el aspecto de carácter formativo, de tal manera que está haciendo las investigaciones correspondientes para que los dos asuntos puedan llevarlos al mismo tiempo. Primero, importa la salud del alumno. Y me dice la directora que el alumno está siendo tratado adecuadamente por especialistas, y bueno, en lo que ella se refiere también, ya está hablando con su personal y hablará con los papás de los niños en lo general, para ver los aspectos de conducta, del protocolo que se presenten, que debe actuarse en casos como estos. Y bueno, plática con los padres de familia, porque la formación de nuestros alumnos inicia precisamente en el hogar. Gracias.